Sábado 20 de Enero, el colmado Juan de Jiménez en la carretera Palmar presenta por primera vez al bacano de la bachata, Luciano Martínez Me mandaron a buscar y me estaban esperando Y junto a Luciano, la música del incansable de los típicos, Reyes Cruz Bachata y típico En una misma noche, con dos grandes de la música Luciano Martínez Y Reyes Cruz Sábado 20 de Enero, comenzando a las 9 de la noche En el colmado Juan de Jiménez, carretera Palmar Una fiesta con el patrocinio de Melvin Mama Juana Juan de Jiménez, Radamés Limusina y Estudio Bacista Y al otro día Domingo 25 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!